¿Qué duele? Hoy se dice que estaba fototropando, se lo afirma. ¿Cómo te gustó esta cosa? Muy brillante. Oye, te quiero mandar un beso. ¿Quién quiere un beso, pues? Riz, en guitarra te voy a decir todo lo que... Y alucina que está grabando, Riz. Hola, ¿qué son? ¿Voy en las canas? Oye, ¿qué son las canas? ¿Dónde? Riz, ni entres, oye, internet. Ni entres, ni entres, porque te voy a decir tu vida, conchetur. Chicos, un besito, un besito. Aiza. Aiza. ¿Qué partea? En la disco. Oigan, franca. Aiza, ¿dónde está? ¿Dónde está?